¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Cuarto Poder Tu Diario Vivir. Nos encontramos en el Libramiento Norte, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, específicamente del Instituto Nacional de Migración, de este punto conocido como el CUPAPÉ, donde en estos momentos se realiza un bloqueo por parte de migrantes de diferentes naciones, de Centro y Sudamérica, que solicitan un salvoconducto, un documento que les permita continuar su camino hacia el norte del país. Han insistido en que esta es su exigencia. Queremos visa, han gritado a lo largo de los últimos minutos. Esto en exigencia de atención de la oficina del Instituto Nacional de Migración, que se encuentra justo aquí, en esta parte del Libramiento Norte. Muy cerca de aquí, donde se encuentra la Torre Chiapas y más atrás el Parque de los Niños Héroes. En esta parte, bueno, pues lo que se ha logrado con las autoridades de tránsito es dividir los carriles en sentido al oriente y al poniente. Los carriles que se ocupan habitualmente en sentido hacia el oriente, ahora están divididos para permitir la circulación de los vehículos que vienen del sentido poniente, de la parte donde se encuentra la Fiscalía, donde se encuentra la Colonia 24 de Junio, en esta parte del Libramiento Norte, o también de la Colonia Las Palmas, si se incorporan hacia el Libramiento Norte. Es la imagen que ahora vemos. Y pues esto es lo que permite que haya una circulación de alguna manera fluida. Sí hay un embudo un poquito frente a la Fiscalía, algunos metros hacia atrás, pero no es tanta como en algunas otras ocasiones. Lo que complica un poco la ciudad es el tema también de la manifestación de los maestros de la Sección 7, del asente en específico, que bueno, pues también están sobre la vía principal en la carretera Chiapa de Corzo. Van a avanzar hasta el parque central. Ya hay ahí instaladas algunas tarimas para que hagan un mitin. Entonces esto también corta la circulación sobre el cruce de calle central y avenida central, lo cual bueno, pues de alguna manera, no sé si sea el término correcto, pero sitia un poco la ciudad, complica pues que se circule con toda normalidad. Si usted tiene paciencia, pues ocúpela. Este es el día, es necesario. Ahí vemos un poco de la fila que se ha hecho en el sentido hacia la Torre Chiapas. Esto, hacia donde ahora les apuntamos la cámara, es hacia el lado oriente de la ciudad, donde se encuentra la Patria Nueva, donde se encuentra Paso Limón, ahí las oficinas del DIF, para que tengamos una referencia muy clarita, pues en este crucero, es en este punto desde donde ahora les estamos informando y a donde les estamos mostrando esta situación. Vemos incluso ya ropa tencida de los migrantes a lo largo de la madrugada, seguramente se mojaron y bueno, pues han colocado aquí su ropa para que se seque. Esta manifestación, bueno, pues la verdad es poco habitual en la capital del estado. Se había dado con mayor frecuencia en Tapachula. Ahora vemos al mismo tiempo, pues hay una caravana de migrantes que está marchando al norte del país y ha partido el fin de semana desde Tapachula. También les hemos dado la información puntual a través de Cuarto Poder. Y bueno, pues van a tener la información más veraz y oportuna a través de este medio de comunicación. El medio líder de información en el estado de Chiapas, ya saben, cero fake news. Aquí la noticia es veraz y oportuna. Pues bueno, pues ahí la tienen la información. Que tengan un excelente viernes y reiterarles, pues necesaria, necesaria la paciencia. Hay autoridades de gobierno por ahí al fondo. Vamos a ver si se acercan a tratar de dialogar. Este es un tema de competencia federal, más que un tema de competencia municipal o estatal. Las autoridades municipales, en este caso tránsito y vialidad municipal, tránsito estatal, pueden intervenir para el tema de la circulación, pero no en la solución de este tema que, bueno, pues compete única y exclusivamente al Instituto Nacional de Migración. No hay más que hacer en este sentido por parte de las autoridades estatales, más que, insisto, dialogar, tratar de llegar a acuerdos para que se libere las vías, para que se permitan este tipo de situaciones, que permitan la circulación. Pero más allá de eso, bueno, pues quienes tienen la competencia realmente son las autoridades federales. Así es que, bueno, pues esperemos que haya una solución para estos grupos de personas que, bueno, pues son finalmente ciudadanos de otros países que están en tránsito normalmente y seguramente, como todos lo sabemos, el 99% de ellos, el 99.9% seguramente tienen el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Es la meta, es el objetivo para conseguir un mejor empleo, una mejor calidad de vida, que, bueno, pues es válido. Usted tendrá la mejor opinión con respecto al actuar de los migrantes. Ya será su opinión, ahí la dejamos a su criterio, ¿verdad? Pero, bueno, mientras tanto, pues esto es lo que ocurre en este punto de la ciudad capital y los vamos a también mantener informados de lo que vaya ocurriendo con respecto a la marcha de los maestros. Prácticamente ya en el ocaso de su gestión como líder de este importante sector magisterial, Pedro Gómez Vámaca, ya al borde del filo, pues, de que concluya su gestión y de que se dé un relevo de parte de la dirigencia de la CENTE y la sección 7. Bueno, pues, por el momento, amigas y amigos del cuarto poder pudieron vivir. Ahí vemos que hay algún movimiento. Bueno, pues, aquí la situación. Por el momento, esta es la información. Reportó para Cuarto Poder, Tu Día y Vivir, José Ortega.